Hola, soy la Madre Patria y voy a revivir a la rata hoy y no sé por qué hablo así, pero bueno, aquí esto va a ser lo que van a ver en pantalla. Ayuda, soy la rata, ayuda, me voy a morir, no me quiero morir, oh no, mi cuerda se me va a partir, ayuda. No, 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 no. No, 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 no. pile un poco, el medio, pelo campsotá. Esp Tianna Creo que yo he escogido que de su depcciones a daughter, pero no sé que es? Escribí ¿Qué dices? ¿Qué escribes? Dios Dime Espera ¿Qué dices? Diez Subscriptores ¿Qué vas a escribir después? Se adivino Dice que Sigamos ¿Qué dice que sigamos qué? Sería bueno creciendo Creciendo ¿Qué dice eso? Diez subscriptores Que sigamos creciendo Ya tiene diez subscriptores Me estoy partiendo Creo que es porque le di la ruijita a la rata ¿La rata dónde está? No Creo que ya sé dónde está Y me va a hacer algo a mí No, me estoy muriendo No 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 Y la rata Aquí está No, la madre patria Ayuda, ayuda madre patria Me está matando a la rata Ayuda madre patria No, yo no te puedo ayudar Porque yo también me estoy muriendo Y la rata me va a atacar a mí también Soy la rata Y algo va a pasar No sé qué peto Tengo que ir No, madre patria No, madre patria, por favor, no Soy la rata Les deseo les digo Que Se sigan suscribiendo a este canal Porque cada día voy a estar Modestando a gente Y que casi me revive Bueno, me revivió la armada de patria Igual Por si no saben, soy la mascota del canal Entonces Este es el video de los 10 suscriptores Que sigamos creciendo Y Bueno Chao Gracias por ver el video de la señora